Vamos con Laura Dos Santos, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de Punilla en Córdoba y además parte de la Organización Técnica de Asambleas de Punilla que lleva adelante la lucha para que no se construya justamente la autovía allí, que sería la continuación de la Ruta 38, que bueno, ahora vamos a estar hablando con Laura para que nos cuente cuál es el conflicto allí. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Laura, contanos un poco qué es lo que está ocurriendo allí con esta autovía que quieren construir en el Valle de Punilla, por dónde es que pasa y cuáles son los conflictos por los que ustedes están luchando y hace tiempo que vienen organizándose. Bueno, es un proyecto de la provincia de Córdoba que estaba llevando adelante el gobernador Schiaretti y esta autovía nace en San Roque, ya llevan adelante el primer tramo que es un puente que va desde Carlos Paz hasta San Roque, bueno, el lago San Roque, muchos lo deben conocer, y este segundo tramo que es el que está ahora en todos los medios va desde San Roque hasta Cosquim. El proyecto, de cualquier manera, es un proyecto que va desde San Roque hasta la cumbre. Bueno, esa es una de las primeras objeciones que nosotros como vecinos ponemos en esta situación y es que se ha presentado un proyecto de 40 y pico de kilómetros en varios tramos y eso es desde el punto de vista de nuestra legislación en principio ilegal, porque la legislación cordobesa en su ley de ambiente dice que tiene que hacerse un estudio de impacto acumulativo, es decir, para analizar cómo va a impactar en un medio, en un ecosistema, en un corredor, en el bosque nativo, el ecosistema funciona de forma integral, es una biodiversidad en la que todo está relacionado. Entonces, si uno lo corta en pedacitos, ¿cómo sabe que este primer tramo no va a impactar en el segundo o no va a destruir la cuenca hídrica del siguiente? Entonces, bueno, esta es una primera irregularidad que la provincia lleva a cabo. Y lo que está pasando es que esta obra que ya empezó con el puente, que ya empezó de forma irregular. Ya hace un año se hizo una audiencia pública que estuvo viciada, en nulidad, nosotros presentamos un amparo, una cautelar, y ahora se está llevando adelante este segundo tramo. El proyecto se presentó con el estudio de impacto ambiental en una audiencia pública el 11 de mayo, que es una audiencia pública, yo creo, histórica en la provincia de Córdoba. Duró 8 días, hubo 957 personas anotadas, y un 80% de la población presentó documentación y objeciones al estudio de impacto ambiental que se presentó a través de la Secretaría de Ambiente. Nosotros como vecinos presentamos un documento de 200 objeciones y 159 preguntas, refutando todo el estudio de impacto ambiental. Así que bueno, la situación es completamente irregular, pasa en un 75% por bosque nativo, en categoría roja, categoría 1, que está en máximo estado de conservación. Pasa por un yacimiento de uraño, uno de los más importantes de la Argentina, que ya tiene recomendaciones de no ser removido por la alta peligrosidad en el caso de ser removido. Y bueno, toda la cuenca hídrica del que el 70% de los cordobeses toman agua, que es del cosquín que va hasta San Roque, estaría expuesto a un grado de contaminación enorme, aparte de cortar todo lo que son microcuencas. Así que bueno, la situación es grave. En principio también esto tiene que ver con una lucha que por suerte ha juntado a los vecinos de diferentes departamentos de Córdoba, que también sienta de alguna manera un precedente, ¿no? ¿Ustedes como vecinos de Punilla lo vivieron así? Sí, esto, bueno, en Córdoba ya se vienen arrastrando muchos conflictos ambientales. Justamente es una provincia que hace 20 años se está llevando una forma de ordenar el territorio que va en contra de los bienes comunes. Bueno, ya todos conocen el caso de Monsanto. El año pasado con la presentación del proyecto de ley de bosque, que finalmente terminó archivándose con varias marchas multitudinarias de 40.000, 10.000, 20.000 personas. Y un problema que está en toda la provincia. Nosotros tenemos este conflicto en Punilla que ha unificado a todos los vecinos que se van sumando en la medida que nosotros nos vamos organizando y vamos generando información, porque la provincia, si quiere hacer una autovía que va a tener un impacto total y va a cambiar la identidad cultural, el paisaje y la calidad de vida de todo un valle, debería, y está establecido por ley, pero desde el punto de vista del sentido común, debería difundir, informar, mostrarle el proyecto a la gente antes de presentarlo en un estudio de impacto ambiental de 400 páginas, que totalmente técnico, donde un vecino por ahí no tiene idea, no tiene tiempo en 20 días de leerlo. No, y que además pensaba esto de que la gente se moviliza también implica que el gobierno también los haga participar en la toma de decisiones también, que es re importante, como vos decís, porque el impacto es hacia los vecinos que viven allí. Sí, sí, la provincia en este momento en el que estamos de la humanidad debería contemplar la participación ciudadana como un ejercicio cotidiano, porque nosotros como ciudadanos no queremos, como dijo un vecino en la audiencia pública, nosotros no queremos una participación que uno vota y después durante cuatro años si te envenenan te lo tenés que aguantar. Nosotros creemos en la participación como un ejercicio, un derecho y un deber que tenemos los ciudadanos para ejercerlo todos los días. Entonces nosotros estamos pidiendo eso porque la provincia está obligada a hacer un ordenamiento territorial y en ese ordenamiento territorial todas las leyes nacionales y provinciales establecen que hay que convocar y dar lugar a la participación ciudadana y tener esos datos para ver qué hacer con los territorios. Sí, porque justamente una de las cuestiones que ustedes denunciaban era la falsificación de datos públicos. Sí, la falsificación y la difusión. Después por ahí lo podemos ver, pero por ejemplo aquí tenemos unas planillas del yacimiento de uranio, este es del estudio de impacto ambiental, es una de las láminas que pasa por el yacimiento Rodolfo y toda la difusión de la provincia, de los funcionarios, de los intendentes que firmaron la factibilidad para que se lleve a cabo la obra, decían que no nos preocupen los ciudadanos, no se preocupen, el yacimiento de uranio no se va a remover, el suelo no se va a tocar. Entonces resulta que eso es un enunciado, pero resulta que después efectivamente en el plano presentado, publicado por la Secretaría de Ambiente y Técnico, hay tramos donde dice que va a haber excavaciones de miles de toneladas en el yacimiento a 20 metros de profundidad, más metros de profundidad. Entonces una parte dice que la Comisión Nacional de Energía Atómica recomienda que no haya remoción de suelo. Y por el otro lado, todos los planos dicen que va a haber remoción de suelo. Entonces bueno, ¿cómo es? Después salieron a decir que todos, yo estuve en la audiencia pública y los primeros 70 personas inscriptas por el gobierno decían que esto estaba avalado por la Universidad Nacional de Córdoba. Pero bueno, días después, la Universidad Nacional de Córdoba, a través de una resolución de su consejo, dijo claramente que de ninguna manera este proyecto estaba avalado por la Universidad Nacional de Córdoba y que recomendaban revisar el resto de las alternativas con menor impacto ambiental. O sea que todos los funcionarios que previamente dijeron esto, desde el gobernador hasta el último concejal que dijo esto, estaban mintiendo. Estaban mintiendo con que no va a haber remoción, estaban mintiendo con que la Universidad lo apoyaba, simplemente para generar campañas en las que el ciudadano por ahí común, que no está con tiempo para leer las noticias, no sé, que no está conectado a Internet, lo que fuera, fuera engatusado y se utilizara y se falsificara información. Y por el otro lado hay como cierto grado de, no solamente falsificación, sino también de una corrupción pública, porque este también es un dato del presupuesto donde ellos dicen que para mitigar el problema de todo el desmonte que van a hacer en una provincia que tiene emergencia forestal, porque a nosotros nos quedan unas 300.000 hectáreas de bosque nativo de los millones que había a principios del siglo pasado. Entonces, para mitigar, algo que ya debería estar prohibido, o sea, no se debería tocar un solo árbol más en la provincia porque no hay margen para desmontar nada, ellos dicen que van a mitigar poniendo 400 árboles por hectárea. Y no solamente ponen menos hectáreas de las que van a desmontar, sino que dan un presupuesto de 3.340 pesos por árbol, por ejemplo, cuando en la provincia cualquier vivero máximo, o sea, el más caro sale 350 pesos. O sea, ponen por árbol 10 veces más. Entonces, ¿eso cómo se llama? Falsificación, corrupción, no sé cómo llamarlo, pero no lo puedo llamar de una forma linda. No, y además pensaba que esto debería ser no solo una cuestión local o municipal, sino que tendría que ser una cuestión nacional justamente por tratarse de un bosque nativo. ¿Vos creés que el resto, digamos, del país debería acompañar en este tipo de reclamos que tienen que ver con la preservación de recursos que son...? Sí, en principio hay una ley de presupuestos mínimos de bosque nativo, que es la 26.331, que establece las categorías y no se pueden tocar. Los bosques que están en zona roja no se pueden tocar. Y está establecido, digamos, que las zonas amarillas son para restaurarlas, recuperarlas para tener más bosque. Porque el problema del bosque nativo en toda la Argentina o en todo el mundo es que son las fuentes de agua. O sea, el agua no es que viene, no sé, del cielo y porque llueve tenemos agua, sino que es un ciclo en el que el bosque funciona como una esponja que es la que recibe y administra el agua que todos los seres humanos necesitamos, al igual que los otros seres vivos. Entonces, estos bosques están protegidos por ley. En este caso, si hay una excepción que ellos quisieran hacer para pasar por esta zona roja, debería estar explicada o documentada en qué basan esta excepción de pasar un 75% de la atrasa por bosque nativo. Y después, a nivel nacional, es cierto que se están generando muchos apoyos al movimiento vecinal y muchos rechazos al estudio de impacto ambiental que presentó la Comisión Técnica Interdisciplinar de la Secretaría de Ambiente. Y la Defensoría del Pueblo de la Nación ya elevó pedidos de informe a Vialidad Nacional, a Vialidad Provincial, al Ministerio de Ambiente de la Nación, a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, a la CENE, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y le envió una nota al Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, que no nos ha recibido en todos estos meses y que tiene la obligación de recibirnos. Entonces, sí, ayer yo estuve en la Comisión de Ambiente del Senado, la Comisión de Ambiente del Senado ya se ha reunido, hemos ido con la gente de la Defensoría del Pueblo, con la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, la FARM, una fundación que trabaja de una forma muy contundente en lo que es la protección de los bienes comunes, fue Vida Silvestre, la Asamblea Tras la Sierra Despierta, y se presentaron asesores de varios senadores a nivel nacional, también tuvimos una reunión con el asesor de la legisladora Laura Rodríguez Machado, que es de Córdoba, o sea que ya a nivel nacional ha habido muchos, y a nivel provincial, ecosistemas argentinos, ASARA, Greenpeace, Milaves, Pangea, montones de fundaciones que han expresado, y FUNDEPS, el Foro Ambiental, FUNAM, han presentado su rechazo en el expediente del estudio de impacto ambiental, e incluso desde la universidad y todos, digamos, están, el INVIV, CICTERRA, recomiendan que se empiecen a analizar las trazas que no tienen impacto, o sea, las de menor impacto, no las de mayor impacto, que es esta. Bien, bueno, Laura, muchísimas gracias por haber venido y esperamos que finalmente no se construya entonces la autovía que pasa por el bosque nativo. Bueno, te dejo la última noticia que es una primicia de hace pocos minutos, y es que en el municipio de Cosquín ya hay municipalidades que se están expresando en contra de este proyecto, San Esteban, Vallehermoso, y hoy Cosquín, el Consejo Deliberante, expresó su rechazo al proyecto de autovía de la montaña. Así que la próxima semana se trata en Vialema C, y bueno, hay gente que son funcionarios, que son técnicos, que universidades, todo, que se están expresando en apoyo a los vecinos y en rechazo a este proyecto de autovía de la montaña. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.